Vamos a dibujar AKL, ni siquiera yo la conozco pero me lo pidieron de favor Hacemos un círculo, hacemos una línea horizontal acá arriba y una línea horizontal acá abajo Pueden poner la pausa para hacer este círculo y las líneas horizontales muy parecidas a lo que yo estoy haciendo ya Para que se guíen mejor Pocando una imagen de referencia en Google comenzamos a hacer nuestra cara Hacia nuestra cara que va por aquí Y por aquí comenzamos a hacer nuestra curva hacia afuera del cachete Y por acá ya abajo vamos a hacer nuestra, nuestra, ¿cómo se llama? nuestra mandíbula Luego subimos por acá, subimos por acá Y por aquí ya está nuestro otro cachete Por aquí va a ir nuestro primer mechón que va así Y por aquí ya hacemos nuestro peinado Nuestro peinado que va hacia acá arriba Peinado así como el de, más o menos el de Hinata Hinata en Shippuden Y miren a la mitad de esta línea, por aquí vamos a hacer nuestro primer ojo Así nuestro primer ojo Que va así Va así, una superficie horizontal Luego subimos, subimos, así, subimos Y por aquí vamos a hacer nuestra, nuestra pestaña Así nuestra pestaña bien poblada Así bien poblada Y por aquí nuestra, bueno nuestras pestañas también, ¿no? Y aquí nuestra, nuestro, como párpado Así Aquí hacemos nuestros ojos sumamente grandes Sumamente grandes, así También, bueno nuestro iris, ya Con mucho delineado, listo Y por aquí va a salir nuestra pupila Y acá también otra pupila más, bueno, algo así, un contorno Ya Y aquí nuestro, un poco de brillo, listo Por acá va a salir nuestra pestaña, hacia acá abajo, así Ya Y ahí está nuestro primer ojo Estas pestañas son mucho más grandes Así que hacemos, hagamos las monjas más grandes Así Más ancha Así Ya Y lo mismo del lado derecho Vamos por acá, mirándonos aquí Bueno, nuestra base, sí Y por acá hacemos nuestra pestaña Muy, muy ancha Así, muy, muy ancha Así La repintamos para que sea mucho mejor Aquí las pestañas hacia arriba Nuestro Nuestra pupila Así nuestra pupila Así, nuestra pupila Nuestro iris, perdón Y por aquí ya va a salir nuestra pupila Y aquí, bueno, nuestro Nuestro iris Y por aquí nuestro brillo Si no se nota muy bien porque no estamos colorendo, ¿no? Y por aquí, miren la mitad Vamos a hacer nuestro puntito Que es nuestra nariz, así Y por acá vamos a sacar Nuestra boca que es de las De esas personas que tienen la boca partida Así que se ve bien No sé por qué se ve bien, pero se ve bien Así Ya, ahí Listo Y por acá van a ir nuestras cejas Nuestras cejas por acá arriba Que es igual que se le notan A través del cabello Ahí Ya Y bueno, ahí está nuestro personaje Aquí están nuestras pestañas Así que se tratan de hacer un poco más circular Listo Y por acá va a salir nuestro cuello Nuestro cuello Muy finito Y por aquí parte de su vestimenta Mestimenta hacia acá abajo Con su corbata Su corbata Y por acá va Así Ya nuestro traje Así Y por aquí nuestro traje Así Nuestro traje Por acá Por acá Así Listo Listo Y ya comenzamos a hacer Lo mejor de este personaje Creo que es el cabello Si el cabello va por acá abajo Ahí viene ondulado Bueno, no es tan largo Sino que hasta aquí Aquí está nuestra borbilla Así Subimos Y por acá igual Hacemos nuestro cabello Subimos Hasta acá Ahí subimos Subimos así Y ya está nuestro cabello Nuestro mechón Así Nuestro mechón Hasta aquí también Lo repintamos Lo acá también lo repintamos Y ya está Así Por acá va a salir nuestro Nuestro peinado prácticamente Que va a ser hasta aquí Nuestro peinado por acá arriba Que va a ser hasta acá Ahí Mira Y nuestro peinado Que va a ser Por acá Ahí Nuestro peinado Que va a ser por acá Así Nuestro peinado Que va a ser por acá Así Y ahí ya está Nuestro personaje Prácticamente Espero te haya gustado Por favor suscríbete A mi canal de YouTube Que hoy ya está el momento Para que te suscribas Darle click A la campanita Para que Veas todos estos videos Que estamos haciendo Muy 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 buenos Pero Según yo Borramos Borramos Y ahí Chao chao Nos vemos en la próxima